esta es la foto original de Dubroni en este caso y esto es lo que vamos a hacer que es lo que hemos hecho bueno vamos a quitar la visibilidad de todo lo que hemos hecho primero le hemos dado un poco de brillo contraste como veis al mar le hemos bajado la exposición a la ciudad le hemos dado un poco de tono saturación al cielo y bueno pues hemos escrito un texto con un trazo vale vamos a ello primero voy a empezar por el cielo por ejemplo voy a escoger el cielo una forma yo creo que rápida que puede ser es con la herramienta selección rápida es porque ya nos ha cogido todo el cielo no porque hay bastante diferencia no y ahora vamos a utilizar esta opción de aquí que es capaz de ajuste y en este caso es de tono saturación y aquí pues yo le puedo dar una saturación perdón un tono primero después de darle el tono azul que quiero pues le puedo dar más saturación o menos saturación a ese azul en que puede decir más claro o más oscuro ese azul vale bueno no lo vamos a hacer igual que el otro no lo vamos a hacer un poco a nuestra manera vamos a decir vale vale pues con eso ya estaría un poquito el cielo vamos a intentar ahora escoger el mar vale vemos si esto es lo que hemos hecho así lo estamos dejando vale me voy a la capa fondo porque si no estas cosas pues a veces no funcionan bien si no estamos en la capa adecuada vale voy a intentar escoger el mar vale una tecla estoy con la herramienta selección rápida vale voy yendo para allí parece que lo está haciendo pues más o menos bien vale en este ejercicio no me voy a detener al 100% en hacer esta selección perfecta vale porque no es el objetivo el objetivo es aprender a utilizar en este caso las capas de ajuste y las elecciones vale un poquito más aquí un poquito más aquí incluso aquí vale vamos a ver aquí si quiere voy a quitar un poco la serie como esta parte que me ha cogido largo con la herramienta al le digo esto no es árbol no vale ya eso no es más con la herramienta al también le digo esto tampoco es más vale esto tampoco es más para que me lo quite vale esto tampoco es más y este tampoco de aquí vale esto todo 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 esto no es más si esto que se ha agregado la tecla al para que me quite eso de la selección vale y bueno esto tampoco es más todo este trocito de aquí vale más o menos hay otra forma de hacer mejor la selección pero bueno ahora para lo que estamos viendo pues nos va a valer aquí un poquito más tal vez vale y ahora en este caso el mar sé lo que le había aplicado aquí la verdad al mar una de brillo contraste vamos a hacer lo mismo para que veamos diferentes opciones en capa de ajuste vídeo contraste y voy a dar mucho contraste es como cambia no y también a ver un poco más de brillo un poco más oscuro también que podemos quitar la visibilidad de este ajuste desde aquí o también lo podemos hacer desde aquí desde capas bueno si me gusta lo dejamos así aunque la seleccionado no haya sido perfecta tampoco se nota en exceso no en la parte que no ha cogido vale y por último quiero coger y